Me presento para los que no me conocen Soy el rabino Fabián Seidenberg Vivo con mi familia en la ciudad de Mendoza En la cual sirvo como rabino a la Sociedad Israelita de Beneficencia de Mendoza Y bueno, grabando este Mea Colot Siendo una de esas 100 voces Tal vez una de las casi últimas Pero, ¿por qué Mea Colot? ¿Y cuál es mi aporte a 100 voces? ¿Por qué tiene más valor 100 voces que una voz única? En Rosh Hashanah hay tres símbolos en Rosh Hashanah y Yom Kippur Tres elementos centrales que los cantamos en un metal toque Arrepentirme, volver a mi esencia Enfrentarme a mí mismo Cuando me digo las cosas buenas y malas que tengo Y enfrentarme a Dios En Rosh Hashanah es trascender dando Donde yo trasciendo dando Y la alegría y donde se va a dar Mucho más que recibir La alegría lo que me enaltece es el dar Y la tradición judía Como la entiendo yo Las tradiciones judías Como las entiendo yo Se basan en el pluralismo y en el respeto De un gran amigo mío De un diálogo interreligioso Unare Krishna Él dice que cuanto más colores tenga el jardín Más lindo es Es la esencia de Dios La palabra de Dios Las verdades Lo más importante en todas nuestras vidas Está cuando aceptamos y reconocemos al otro Como diferente y pálido Es decir, a mí como diferente y pálido Y el mea kolot Nos enriquece a todos Lo único que tenemos en la obligación Y en este Rosh Hashanah y Kippur Es un mensaje que quiero dar Antes de enseñar la Mishnah Que vamos a aprender Es serlo en serio Ese color Esa verdad Esa afirmación que yo doy De mi judaísmo Que sea auténtica Que sea real Que sea vibrante Hay muchas Hay muchas formas de ser judíos Hay muchas formas de ser humanos Hay muchas formas de trascender Pero realmente hay una Que es haciéndolo en serio De pleno Realmente con una entrega Vejole Vabhao Vejona Vejol Meo Deja ¿Sí? Con todo tu corazón Con todo tu espíritu Con todo lo que sos Como lo decimos en el país Y quiero compartir con ustedes En estos breves minutos que quedan Que deben quedar unos 9-10 minutos Una Mishnah muy linda Que vale la pena estudiar Que lo voy a poner en pantalla Ahora La Mishnah Es un libro básico De la identidad judía Un libro que se fue compilando Que se compiló en el año 210 De nuestra era Hace 1800 años Por Rabia Budalev Ansi Y tiene diferentes órdenes Sedarín Masejo Tratados Cada sala tiene muchas masejos Y uno de esos órdenes Es el orden de Moed Fiestas Y uno de los más sectos Tratados del orden De Moed Año nuevo Rosh Hashanah Y hay una Mishnah Un libro muy particular Del capítulo 3 Que dice algo Que suena tan simple Lo quiero leer y explicar Si uno suena el cuerno De hacer intención Cumple con su obligación En caso contrario No la cumple Aunque tanto el uno Como el otro Oyeron Uno hizo la intención Y el otro no Esta Mishnah Es genial Y si uno suena el cuerno Dentro de una cisterna Primero ¿Cómo se me puede ocurrir Tocar el shofar Adentro de una cisterna? Bueno La gente vivía En lugares muy chicos ¿Y qué pasa? Si yo toco el shofar Adentro de un port sur Se ino me a beti pa Dentro de una cisterna Pintada Que no pierde una gota Dentro de un carril Dentro de una bodega enorme ¿Qué pasa? Primero La Mishnah No es tocar el shofar La Mishnah Es escuchar el shofar Entonces La respuesta es Si el sonido Del shofar Se oye Cumplió su obligación Si se oyó Solo el eco No la cumplió Cuando yo toco En un lugar con eco A veces Escucho el eco Y no escucho La voz que originó El eco En estos toneles Que a veces Son inmensos De 4 o 5 metros De ancho Por 10 o 12 de alto Y entran O 15 de alto 1 millón y medio 1 millón 200 mil litros De vino O de jugo De uva Si se oyó Solo el eco No la cumplió Sigo con la Mishnah La intención Tuvo intención Y el otro No La primera parte Son dos partes diferentes Las analizo rápidamente ¿Cuál es la diferencia Entre escuchar El eco del shofar Y el shofar? La diferencia es inmensa Mi judaísmo Mi judaísmo No es el mismo judaísmo Que el de mi abuelo Ni que el de mis padres Mío es mío Vivir adentro mío Claro que yo Más bien Me nutrí De esos judaísmos De esos miles De judaísmos Pero si adentro mío No hay un sonido auténtico Si adentro mío No suena Esa voz Con todo Mi ser Y con todo mi espíritu Con toda mi fuerza Con todo lo que soy El sonido no es auténtico Yo repito Yo repito Constantemente Lo que Dijeron los demás Yo me convierto En un eco En un vulgar eco El eco No produce vibración El eco No produce Otros sonidos El eco muere En cambio El sonido vibra Y produce El otro Tengo un sonido Y del mismo modo Si uno pasa Detrás de la sinagoga O su casa Si oye Megillah Tester O el shofar Si tuvo intención Cumple Si no No Aunque tanto El uno Como el otro Oyeron Uno tuvo intención Y el otro no Los dos Escucharon el shofar Los dos Escucharon la lectura De Megillah Tester Sin embargo Uno cumplió Con la obligación Y el otro no La intención No es algo sentimental No es espiritual Intentar aprobar un examen Es estudiar No puede ir bien o mal Intentar llegar a una meta Es hacer el esfuerzo Pero salir Intentar llegar Tal vez no lo logro La vida No da muchas sorpresas Buenas y malas La diferencia En la cabana La cabana En hebreo Viene de Kibun Dirección Si yo voy En la dirección Correcta Y tengo la intención De llegar Y hago todo el esfuerzo De hacerlo Cumple con la obligación De escuchar el shofar O la lectura De la Megillah O lo que fuera No tengo intención De esta Mishnah Tan hermosa La Mishnah Número 7 Del capítulo 3 Del tratado De Rosh Hashanah Es Intención No es Espiritualidad vacía Intención No es decir Quiero Bajar 10 kilos Ponerme a bajar Eso Lo que bajé Ocho Es decir Ir a un nutricionista Cuidarme Estudiar Y mejorarme Y hacer el esfuerzo Puede ser que llegue Puede ser que no Pero el camino De por si vale Y esa es la intención La intención Es acción La intención Es cambiar mi vida La intención Es decidir Quien quiero ser Un abrazo Enorme Yanatova Umetuka Un año de salud Un año pleno Un año auténtico Un año lleno De intenciones Que como las entiende La Mishnah Solo son intenciones Que son llevadas Y Dios quiera Como dice Una prima Quien quiero Que es una maestra Que proyectos Y realizaciones Vayan siempre De la mano Que las intenciones Y las acciones Que generan Las intenciones Puedan lograr Los resultados Más Positivos Un abrazo Anato Anatova Anatova